Hola chavos, buenas tardes, días, noches, madrugadas, como se lo vayan a encontrar. Ojalá se encuentren muy bien. Y pues nada, en esos tiempos raros tenemos que hacer cosas raras para poder seguir estudiando. Y pues estas son clases virtuales, a las cuales a lo mejor ni ustedes ni yo estamos acostumbrados. Pero pues hay que echarle ganas. Vamos a hablar de la evaluación de la fuerza muscular y de la marcha. Esta es la clase que vamos a ver hoy. Bueno, esta es la materia que vamos a ver este cuatrimestre. Donde van a aprender a valorar la fuerza muscular de sus pacientes. Ya la clase, la materia pasada, que fue formas de valoración de articulaciones y postura. Vimos y tratamos de aprender cómo medir y cuantificar el arco de movilidad normal o anormal de un paciente. Y ahora vamos a ver el complemento, que es la fuerza muscular que logra o no logra hacer ese arco de movilidad. Y pues lamentablemente para ustedes se pone un poco más complicado. Entonces voy a ocupar que le echen muchas ganas. Y que practiquen mucho, mucho más de lo que hicieron en la materia pasada. Pues sin más preámbulo y con el gusto de verlos asustados, vamos a comenzar. Vamos a ver algo de la historia de la evaluación de la fuerza muscular. Vamos a ver las pautas para la valoración muscular. Y algunas definiciones y descripciones de términos. ¿Vale? Bueno. ¿A quién se le ocurrió medir la fuerza muscular? Pues a lo largo de la historia a muchas personas. Sin embargo, la manera de cuantificarla y hacerla reproducible al único reconocido es a este doctor, el doctor Lovett. Como lo ven ahí en la diapositiva, se escribe como amor pero con doble T. Este, el doctor Robert W. Lovett. ¿Sí? Él ideó las primeras pruebas de gravedad. Él era profesor de cirugía en la Escuela de Medicina de Harvard. Y él las comenzó a utilizar en el gimnasio de su propio consultorio en el año de 1912. Ya hace más de 100 años, como pueden ver. Aquí está el doctor Lovett. Vamos a ponerle bigotito. Y barbita. No, no se crean. Este, y bueno, pues él, de hecho, sus pruebas musculares fueron la base de, de, de las pruebas que, de las que tenemos hoy en día en muchos aspectos. ¿Cómo la vamos a ver? Entonces, si bien el doctor Lovett lo empezó a usar en su consultorio, no lo publicaba, no lo mandaba a revistas. Entonces, fue, este, una de sus alumnas fue la doctora Wilhelmina Wright, que era colaboradora del doctor Lovett, este, quien puso el primer artículo, este, donde describen las técnicas, las técnicas en la revista. Describen las técnicas que incluían el empleo de fuerza, este, de la fuerza del paciente, en base a las técnicas del doctor Lovett, de su colaborador o maestro. Como ustedes saben, pues las mujeres son las de publicar cosas y, pues la doctora Wilhelmina fue la que empezó a publicar esas pruebas musculares. Para el año de ya 1915, el doctor Lovett y la, su colaboradora, su colaboradora, la doctora Wright, empezaron a utilizar algo de, de esquemas sombreados. Háganse cuenta que es un dibujo, que es un libro de colorear, está el, está el dibujo de los músculos, imagínense estos. Y ellos decían, ok, si el paciente tiene fuerza completa, vamos a ponerle, vamos a colorarlo de color negro. Pero si tiene fuerza que apenas vence la gravedad, vamos a colorarlo de color amarillo, ¿sí? Entonces, ellos empezaron a usar ese tipo de esquemas para describir la fuerza que tenía el paciente, de acuerdo al área del cuerpo que ellos estaban evaluando, ¿sí? Bien, este, pero después se dieron cuenta de que, pues a lo mejor era un poquito difícil de ese tipo de pruebas y de método, porque a lo mejor el deltoides, ya saben que tiene tres porciones. En la porción anterior tenía fuerza en cuatro, en la porción media tenía fuerza en, este, en cinco, o más, o menos, entonces ya se coloreaba de muchas cosas y ya no se sabía ni qué, ni cómo era. Este, entonces se dieron cuenta de que era difícil graficar todo ese tipo de cosas y decidieron buscarle por otro lado. El, ya en ese mismo año, el otro doctor, un profesor de fisiología en Harvard, el doctor E.J. Martin, este, junto con el doctor Lovett, idearon un método de exploración de la fuerza muscular que le llamaban la prueba de la balanza de resorte. Este, háganse cuenta, todos, yo creo que todo el mundo ha ido al súper, cuando quieren, este, pesar algo en la sección de frutería o qué sé yo. Es, le, tienen, tienen una báscula donde, según el peso, este, esto se baja o les marca aquí, este, cuánto está pesando, dependiendo del peso que le pongan acá. Ellos hicieron así un sistema, este, de, un sistema parecido para que el paciente hiciera una contracción muscular y vieran cuántos kilogramos de fuerza podía ser y la podían empezar a cuantificar. Pero, pues, también tenía sus, sus, sus que veres porque, pues, a veces el paciente no podía posicionarse adecuadamente para tener la máxima fuerza muscular disponible y ese tipo de cuestiones. Y no fue algo que haya, este, que haya, por decirlo así, que haya, se haya investigado más, como que se cansaron. Dos años después, el Dr. Lovett, este, dijo, ah, pues si voy terminando publicando mis cosas, pues yo mejor hago un libro. Este, entonces, el Dr. Lovett, en el año de 1917, este, donde manejaba el tratamiento que él hacía para los niños con parálisis cerebral, este, incluían las pruebas de gravedad, este, y ya les ponía, la novedad era que ya les, y ya incluían resistencias con grados bueno y normal para andar valorando la fuerza muscular, lo cual permitía medir una gran amplitud de fuerza y, por lo tanto, obtener un cuadro más claro del paciente. Este, e inclusive empezaron a hacer pruebas para valorar la musculatura del tronco y del cuello de los pacientes con parálisis cerebral. Unos años después, este cirujano ortopédico, Carlos, bueno, Charles Lovett, estableció un sistema numérico para estimar la acción muscular del paciente, donde se utilizaban las pruebas de gravedad que describía el Dr. Lovett, este, pero estas cubrían la amplitud del movimiento activo de las articulaciones con mucho mayor detalle de lo que le hacía el Dr. Lovett. Incluso creó una gráfica para establecer el grado funcional de los músculos abdominales. Este, para, bueno, para los cirujanos es muy importante ver la fuerza de los músculos abdominales a la hora de operar una hernia, de, 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 un hernia umbilical, una hernia abdominal. Es algo muy importante para los cirujanos ver el, la fuerza muscular. Por eso al Dr. Lovett le interesaba mucho todo ese tipo de cuestiones. Y luego, pues, viene el poder femenino y, este, con una gran, este, con todo un personaje, ¿sí? Este, la, la fisiatra Florence Peckendall, este, y el, y un Dr. Henry O., punto, ¿sabes cómo se apellida? Pero, pues, quien pasó a la historia, pues, se darán cuenta de que fue esta, esta, esta fisioterapeuta, que de inicio fue enfermera y luego se hizo la fisioterapeuta, Florence Peckendall, este, que era una fisioterapeuta, que ambos eran fisioterapeutas del hospital, escuela de, de, de niños, donde publicaron un sistema de registro en porcentajes, donde ellos le daban a la fuerza del paciente bajo algunas escalas y pruebas. Ellos se daban cuenta, más o menos, para ellos, en qué porcentaje tenía de fuerza este paciente. Estaba utilizando las pruebas de gravedad y las pruebas del Dr. Lovett y modificándolas. De hecho, esta señora, señorona, de la, de la fisioterapia, era extremadamente buena a la hora de evaluar los músculos, como, como pocos, como pocas personas antes. Este, y de hecho, las pruebas de, 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 de Kendal, en su libro de Kendal, las pruebas que ideó, o que puso las bases esta señora, son, este, son, guau, muy buenas y se siguen utilizando en la actualidad, ¿sí? Luego viene otra señorona, la, este, otra señorona, más bien, otras fisioterapeuta, estas, ya eran fisiatras, la, la, la doctora Singh Brunström y Marjorie Denen, este, que trabajaban en el Instituto de Inválidos e Imposibilitados de Nueva York en el año de 1940. Ellos también presentaron sus propias, este, su propio resumen sobre pruebas de funcionamiento muscular, este, donde ellos también ponen su propio sistema de, de graduación o degradación para los músculos, este, nada más que ellos ya lo hacían como en bloque. Y no, no, para músculos de manera individual. Por ejemplo, no ponían fuerza para músculo de bicebraquial, tanto para braquial anterior, tanto para coracobraquial, tanto no. Ellos decían, no, esta es la fuerza para flexores de codo. ¿Me voy a entender? Entonces, este, que también sus pruebas, eran pruebas modificadas de las pruebas de resistencia del Dr. López, ¿sale? Y ya tenían en cuenta también la fatiga. Y aquí tenemos una foto de esta, de, de Sim Brunström. Y luego, otra señora una chingona, este, en el año de 1940, Elizabeth Kenney, este, presentó un sistema para estimar la presencia de función, espasmo, en coordinación de los músculos afectados por la poliomielitis, que fue una ayuda inestimable para el tratamiento de enfermos de la polio. A ver, yo tuve la, no sé, la fortuna de, en algún congreso, conferencia que fui, un señor, un viejito ya grande, grande, dio un testimonio de cómo esta Elizabeth Kenney peleó contra, pues, los, los estereotipos de aquella época, donde decían, ah, no, este, las mujeres no pueden pensar y todo eso. En aquel entonces, para los enfermos de la polio, estaba totalmente contraindicado poner calor. Ellos decían que la polio se iba a extender más y no sé qué tanto, pero esta señora veía cómo los pacientes con poliomielitis sufrían unas contracturas terribles en sus, en sus músculos con, con espasmos dolorosos y, y con posturas inadecuadas que les hacía deformarse más de lo que, de lo que se pudiera esperar o querer. Y al ver cómo sufrían los pacientes, esta señora dijo, bueno, pues, ¿cómo relajo los músculos? Pues, pues, con calor. Ella dio sus propias compresas, Kenney, y a pesar de la resistencia de los doctores de aquella época, que ella le valió madre e hizo las pruebas, este, y, pues, ¿qué creen? Las, las compresas, Kenney, pues, ya están para la prosperidad y van a seguir existiendo para toda la vida. En base a, a esta señora que está acá, y, pues, el tiempo le dio la razón a esta señora. Sus pacientes les fue mucho mejor, obviamente, pues, este, les fue mucho mejor que con, lo que, con el tratamiento que estaba llevando a cabo antes, ¿sí? Y con menos, con menos dolor, al menos. Aquí están las famosas compresas Kenney. Y, bueno, pues, dicen que las grandes catástrofes de la humanidad, este, son las que también hacen los mayores avances. En este caso, la vacuna de la poliomielitis. Cuando se estaba desarrollando las vacunas para la poliomielitis, este, pues, no crean que fue el primer intento, sino que hubo, pues, varios ensayos de prueba y error, este, para intentar combatir la poliomielitis, que daba una parálisis, pues, ustedes ya saben, este, que podía, sobre todo en los miembros inferiores, pero en casos severos, este, subía las manos y te paralizaba los músculos de la respiración y los pacientes morían ahogados, ellos solitos. Entonces, este, ¿cuál pinche coronavirus? Este sí fue algo que mató a muchísimos millones de personas en el mundo ya por esas décadas. Entonces, pues, con lo que había en ese entonces, este, ellos querían ver si el paciente al administrar la vacuna o algo recuperaba fuerza muscular, pues, fuera lo que principalmente afectaba. Entonces, el, ellos, para ver si estaban funcionando, pues, utilizaban pruebas musculares. Entonces, este, se dieron cuenta que utilizando los sistemas de LOVED, con técnicas, con pruebas de gravedad y de resistencia manual que ya se habían agregado para ese entonces, pues, podían ver si un agente mejoraba la fuerza muscular de los pacientes. O sea, ya no, por ejemplo, un paciente ya no estaba, este, moviendo sus piernitas, su tobillo o algo. Al administrarle la vacuna, el paciente empezaba a mover, pues, decían, bueno, pues, ¿cómo lo cuantificamos? Antes no movía, ahora sí lo mueve. Hay que cuantificarlo para ver cuánto mejora, para ver si esta prueba A o con esta vacuna B, con cuál mejora más, o con cuál mejoran más los pacientes. Entonces, ahí fue cuando las pruebas musculares empezaron a tener un auge muy importante. A ver, para que vean la coliomilitis. Me supone que el uso ya está reeditado, pero... Hay cada agente tonta, llamados los antivacunas, uno de ellos. Que enfermedades que ya están siendo controladas no vuelven a salir por culpa de agente estúpida. Bueno, les dejo el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta vacuna de Salch se sigue utilizando todavía en la actualidad. Esta es inyectada. Todavía se sigue utilizando. Y luego llegó Sabine, Albert Bruce Sabine, que se podía dar esta vacuna de ahora, y es la que le ponen en color rosita para los niños, como refuerzos, no en la actualidad todavía. Y ahora, en México, es un país para el mundo de color. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 vamos a hablar de las consideraciones básicas de las pruebas. O sea, ¿qué tienen que tener en cuenta a la hora de hacer pruebas musculares? pues obviamente no van a medir con la misma vara a un viejito que a un jovencito. Entonces, tienen que ver. Aquí la relación entre fuerza y edad. La fuerza de los niños y de los bebés va aumentando durante los primeros 20 años de vida. Se conserva así hasta los 30 años y luego comienza a disminuir de manera gradual hasta que deje de existir. Aunque esto obviamente puede variar de acuerdo a la constitución física y el trabajo y ejercicio que hagan los pacientes. Relación entre fuerza, edad y sexo. Pues mujeres, lo lamento mucho, pero la fuerza de los varones va a aumentar de manera rápida entre los 12 y los 19 años con un ritmo similar al del peso. Y aumenta más lentamente y de manera uniforme hasta los 30 años. Después empieza a decrecer la fuerza hasta la edad de los 60 años donde ya se mantiene más o menos estable durante algún tiempo. En las mujeres aumenta de los 9 a los 19 años y de esa manera se va alentando hasta los 30 años y después va disminuyendo. En el año del 1935 comprobó que las mujeres son 30% más débiles que los varones. Pero a la edad de los 40 o 50 años la disminución de la fuerza no era tan grande entre las diferencias de mujeres como de hombres. Aunque obviamente tiene que ver ahí la actividad cada uno. Validez y confianza que merecen las pruebas. Aquí, chavos, es muy importante que sean muy observadores. Tienen que observar bien al paciente desde que se va metiendo al área de la terapia. Si ustedes ven alguna postura normal, alguna postura compensatoria, algún dato de debilidad muscular que puedan tener. Entonces hay que observar de manera cuidadosa, por favor. Hay que palpar, enséñense a palpar los músculos. Enséñense a saber ya cuándo un músculo está contracturado. Está tenso, está doloroso, está friable, está lastimado. Es importante colocar a los pacientes en una buena posición para evitar sustituciones, como lo vamos a ver en cada una de las pruebas. Hay que pedirle al paciente que intente mover la parte correspondiente, todo lo que pueda, si le es posible hacerlo. El examinador debe observar las diferencias de forma y de contorno de los grupos musculares. Vean aquí. Y comparados con el lado contralateral. Y hay que tener en cuenta que durante el arco de movimiento el músculo puede tener distintos grados de fuerza. Por ejemplo, el codo en el bíceps para hacer flexión de codo. No es la misma fuerza la que hace el bíceps con el codo totalmente extendido a la fuerza que puede hacer el bíceps con el codo a 70 a 90 grados de flexión. Obviamente cuando el codo se encuentra ya flexionado a 70 grados puede hacer mucha más fuerza que cuando está totalmente extendido. Entonces tienen que ver todo ese tipo de cuestiones y por eso se tienen que hacer las pruebas de manera metódica en las posiciones y posturas que comentan. Inclusive les digo, tienen que ser muy acuciosos. Vean aquí la diferencia entre este contorno de este muslo de este paciente y de este. Vean como este se ve un poquito más delgado que este. Entonces tienen que ver todo eso. O miren a este señor. Tiene parálisis facial. Ah, les dije, vean. Pues vean qué fuerza muscular va a poder tener este paciente cuando son todos sus músculos contracturados y todo eso. Sí, y atróficos. Entonces, bueno, para que vean. Ahora, los grados de fuerza se fundamentan en lo siguiente. Todas las pruebas de fuerza muscular se fundamentan en lo siguiente. Este, uno, la resistencia que puede proporcionar manualmente a un músculo. Eso te va a decir si es un grado normal o bueno. ¿A qué voy con esto? Este, si el paciente puede hacer la resistencia máxima que es normal, pues te va a dar una, este, tú le vas a poner una resistencia al movimiento que va a hacer el paciente. Y tú vas a saber cuándo es una resistencia normal de acuerdo a la fuerza que tú poseas. Y a lo que tú consideras que es normal para la edad y el sexo que tiene este paciente. Entonces, tú vas a ver la resistencia que puede lograr si es normal o bueno. ¿Sí? Este, y en el punto número dos, tenemos la capacidad de un músculo o grupo muscular para desplazar un segmento corporal en una amplitud completa de movimiento. Así, si el paciente puede hacer un acto de movimiento completo contra gravedad, es un grado de fuerza regular. Pero si lo puede hacer solamente si no hay tan, si no hay una fuerza de gravedad adecuada, entonces es un grado malo. ¿Sí? Ahora, la presencia en el punto número tres, la presencia o ausencia de contracción en un músculo o grupo muscular. Si hay una contracción ligera sin movimiento articular, eso se le llama vestigios y si no hay ausencia de contracción, se le llama cero. Entonces, aquí, fíjense bien, aquí vamos a tener los grados cinco y cuatro. Aquí vamos a, eso quiere decir que, este, si el paciente tiene una fuerza normal, el grado máximo de fuerza es un cinco. Porque te puede aplicar una resistencia con una fuerza máxima que sería normal para la edad y el sexo de ese paciente. Si, puede aplicar, si el paciente puede hacer una resistencia considerable, pero no se considera que es la fuerza normal que deberá de tener, se le da un cuatro. Ahora, si el paciente, este, puede desplazar un segmento completo contra la fuerza de gravedad, vamos a darle un tres. Si el paciente lo puede hacer, desplazar un segmento completo sin gravedad, vamos a ponerle un dos. Ahora, si el paciente tiene una contracción muscular, pero no hay mucho movimiento articular, o no sin gravedad, va a ser un grado uno. Y si no hay nada, pues va a ser un grado cero, como lo vamos a ver más adelante. Vamos dorando estas madres que están aquí. Aquí está, el grado normal y bueno, ¿sí? El grado normal, la resistencia que se necesita aplicar para un grado normal y bueno varía con cada paciente y el músculo o grupo muscular. Como les decía, no es lo mismo un viejito de 80 años o sea un jovencito de 15, 20 años, ¿sí? Siempre hay que apoyarte del lado sano, este, del paciente, y si no, de tu propia experiencia. O sea, tú vas a ir evaluando a mucha gente de todo tipo de complexiones delgadas, gordas, este, bueno, llenitos, altos, bajitos, y todo eso. Y tú te vas a ir dando cuenta más o menos qué fuerza deberá tener cada paciente. O sea, una fuerza normal, ¿sí? Y la resistencia puesta al final del arco de movilidad es más sencilla y rápida que la administrada en todo el arco de movilidad. O sea, para ver la fuerza que tiene el paciente, tú vas a poner una resistencia hacia el lado opuesto para ver si el paciente te puede ganar o no te puede ganar. Este, solo debes asegurarte que el paciente pueda hacer una contracción máxima antes de proporcionar la resistencia para no suponderar la fuerza que tiene el paciente. Este, siempre debe hacerse presión en la dirección opuesta a la línea de tracción del músculo. O sea, cuando tú vas a hacer resistencia, vas a aplicar la resistencia hacia el lado contrario donde se da la contracción del músculo, ¿sí? Y en la parte del cuerpo distal donde se inserta ese músculo. Y no debe haber dolor durante la prueba forzada porque el dolor va a hacer que el paciente no pueda hacer toda la fuerza necesaria. En el grado regular, dice aquí que la capacidad de elevar un segmento en todo el arco de movimiento contra la gravedad indica que el músculo puede lograr la terapia mínima de mover el segmento corporal contra la gravedad en todo el arco de movimiento. Entonces, esta es la prueba muscular en su forma más sencilla. Se centra alrededor de esto. El paciente puede levantar o vencer la fuerza de gravedad. Por lo pronto tiene un 3. Si ya puede hacer una resistencia, ya verá si tiene un 4 o un 5. Pero si no puede vencer la fuerza de gravedad, entonces su fuerza del paciente va a estar en grado 2, 1 o en 0. Entonces, de todas maneras, que un paciente apenas puede vencer, o que el paciente vence la fuerza de gravedad no es bueno. Y desde ahí ya es malo. El paciente tiene una afectación, es decir, lo único que puede vencer es la fuerza de gravedad. Y aunque la fuerza la graduemos del 5 al 0 y el 3 es la mitad, créanme que está mucho más cerca del 0 que del 5 una fuerza de 3. O sea, es más mala que buena. Luego lo vamos a ver, no se preocupe. Y en el grado malo es que el paciente no puede vencer la fuerza de gravedad. Entonces, el paciente solamente puede mover un segmento o parte de un segmento sin fuerza de gravedad, suprimiéndola. O sea, colocando al paciente en una postura donde el movimiento no esté peleando contra la fuerza de gravedad. Dice aquí, los dedos de las manos y los pies en los cuales el peso de las partes correspondientes no es importante. Y pruebas para las cuales eliminar la gravedad no resulta práctico son excepciones en este caso. Y la flexión y extensión del cuello, que es un arco parcial, debe considerarse malo. Y un arco completo debe considerarse regular. Pero si bien es malo, nos dice que hay una estabilidad para una articulación. Lo vamos a ver después, no se preocupe. Luego tenemos el grado de vestigios y cero. O sea, el grado de vestigios es una contracción muscular, pero es una contracción tan débil que ni siquiera puede mover esa articulación. Y un grado cero, o sea, es que no hay nada. El paciente intenta mover, pero no se siente con contracción muscular y mucho menos hay movimiento articular. Ahora, tenemos que ver el concepto de estabilización. No sé si recuerden en el cuatrimestre pasado que les decía, deben de estabilizar la articulación, el segmento aproximado para que la articulación pueda hacer su movimiento de manera adecuada. Aquí lo mismo, se tiene que estabilizar con su propia mano el segmento aproximado para que el músculo pueda hacer una contracción y pueda hacer su tracción sobre su origen, así como su tracción sobre su inserción distal, y pueda obtener la máxima fuerza que tiene ese músculo. Y de esa manera se evitan sinergias o se evitan malas costuras que el músculo no pueda hacer su máxima fuerza. O sea, ni ayuda ni estorbar. Por ejemplo, establece el grado de movimiento glenumeral, es sencillo fijar la escápula, para que no haya ni facilitadores, ni estorbadores. Vamos a hablar de sinergias musculares. Si yo quiero evaluar de manera correcta, por ejemplo, el músculo flexor común superficial y profundo de los dos músculos, para hacer esto, yo tengo que estabilizar bien la muñeca, porque de lo contrario, si yo hago toda la fuerza que pudiera, inevitablemente mi cuerpo va a intentar hacer una sinergia, haciendo esto, también una flexión de la muñeca, inclusive tal vez una flexión del codo. Entonces, es muy importante que se estabilice la muñeca, para evitar la acción sinérgica de estos músculos, de los palmares mayores, del palmar mayor y menor y del cubital, más bien, palmar mayor y menor y del cubital anterior, para que nada más sea el puro flexor común profundo y superficial de los dedos, los que se activen, ¿sí? A esto se refiere con la acción sinérgica. Cuando uno evalúa una fuerza muscular, hay que evaluar solamente el grupo muscular o el músculo que se desee evaluar, evitando las sinergias. Y esto es todo un arte. No, bueno, un arte es algo de conocer y de practicar. ¿Vale? A eso es a lo que voy. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de estas pruebas musculares y su clasificación por grados? Entonces, tienen que tener en cuenta que estos métodos se emplearon para valorar la debilidad y la extensión de esta debilidad de los elementos musculares contractiles. Por lo tanto, no son tan aplicables en trastornos que afectan la organización del movimiento. Por ejemplo, en trastornos del sistema nervioso central, como la parálisis cerebral y hemiparesias y eventos vasculares cerebrales que den hemiparesias. ¿Por qué? Porque estamos evaluando la debilidad del propio músculo con estas pruebas, no la capacidad de este... de generar fuerza. Si el tinaco no tiene agua, pues no va a poder no va a poder dar agua para que salga por la llave. ¿Sí? Entonces, digámoslo así. Si tu cerebro no es capaz de mandar una orden fuerte, una orden capaz de que el músculo genere un potencial de acción lo suficientemente necesario para vencer una resistencia, pues el músculo, aunque tenga el poder de hacer un potencial de acción más fuerte, si no le llega el estímulo adecuado por parte del cerebro, no se va a poder realizar. A eso, esa es una de las principales limitaciones que tiene este sistema de pruebas musculares. Y bueno, pues, como yo que trabajo en el seguro y tengo 800 mil pacientes diarios, cuando tengo que evaluar fuerza muscular, no puedo irme de músculo por músculo en cada paciente, jamás acabarían. Entonces, yo hago pruebas para ahorrar tiempo. Por ejemplo, yo quiero ver la fuerza de un paciente, lo pongo a caminar, hacer una sentadilla o algo y ya más o menos estimo la fuerza que pudiera tener ese paciente para no andar de músculo por músculo. ¿Sí? Ahora, todo esto ya lo conocen, es un repaso. ¿Sí? Primero, las posiciones, la posición neutra donde la palma de la mano está pegada al muslo del paciente en la cara lateral y los dedos están extendidos. La posición anatómica donde las palmas de la mano están hacia adelante y el paciente obviamente está extendido. Y la posición funcional donde las articulaciones de los dedos se encuentran semiflexionadas. Aquí ya tenemos los tres planos, el plano sagital, frontal y transversal que ya los conocen, el plano sagital divide el cuerpo de una mitad izquierda y de una mitad derecha. El plano frontal divide el cuerpo de una mitad anterior y de una mitad posterior y el plano transversal divide el cuerpo de una mitad superior y de una mitad inferior. Y también tenemos tres ejes, el eje medio lateral, el eje antero posterior y el eje vertical. De esta forma, el plano sagital es atravesado por el eje medio lateral y nos da los movimientos de flexión y de extensión, que esto ustedes ya lo conocen. Y los tenemos, las excepciones de flexión y extensión las tenemos en el tobillo y en la rodilla donde la extensión es hacia adelante y flexión es hacia atrás, igual en el tobillo, donde la dorsiflexión es hacia arriba y la flexión es hacia abajo. ¿Sí? Luego tenemos el plano frontal o coronal que es atravesado por el eje antero posterior y nos da los movimientos de abducción y de aducción, donde abducción es todo movimiento en el plano frontal que aleja una parte de un segmento del cuerpo del centro del cuerpo y la aducción es lo contrario, lo que lo acerca. Por ejemplo, aquí tenemos abducción de cadera y aducción de cadera. Y en los miembros el eje del cuerpo en la mano es el tercer dedo entonces todo para aquí es de aquí hacia acá es abducción y hacia adentro este dedo hacia acá es aducción y hacia acá es abducción y viceversa este hacia acá es abducción y hacia acá es aducción. ¿Me doy a entender? Igual en la pata es el segundo dedo el eje medio del miembro. Y aquí tenemos los movimientos de inclinación de la inclinación este inclinación o desviación cubital y desviación radial aquí y de inclinación a la derecha y a la izquierda tanto del cuello como del tronco como del tronco. ¿Sí? Y luego tenemos los movimientos rotacionales que son a través del plano transversal al ser atravesado por el eje vertical. Ahí tenemos rotación de la cabeza el tronco del cuello y la pronosupinación del antebrazo también es un movimiento de rotación. Ahora el arco de movimiento eso ya lo vimos en la clase pasada ¿sí? El arco de movimiento es la cantidad de movimiento expresada en grados que presenta una articulación en cada uno de los tres planos del espacio y ya depende aquí del tipo de articulación de la integridad de los elementos anatómicos el estado de conciencia del paciente si tiene alguna patología del paciente o alguna característica individual que todo eso ya lo vimos el cuatrimestre pasado. ¿Sí? Aquí ya tenemos los tipos de articulaciones recuerden que se clasifican según su de que están formados en articulaciones fibrosas cartilaginosas y sinoviales y de acuerdo a su grado de movilidad en afiartrosis si se mueven un poquito sin artrosis si no se mueven y articulaciones este diartrosis este o articulaciones sinoviales si se mueven mucho ¿sale? Entonces ya lo conoce ¿sí? Todo esto ya lo vimos el cuatrimestre pasado y recuerden que hay enfermedades que te aumentan o te disminuyen el arco de movilidad y por lo tanto también te van a afectar la fuerza muscular por ejemplo las patologías que te disminuyen el arco de movilidad tenemos las cicatrices secuelas de quemaduras contracturas patologías que te dan aumento del tono muscular patologías dolorosas o inflamatorias que te disminuyen el arco de movimiento y también tenemos patologías que aumentan el arco de movimiento por ejemplo el síndrome de Marfan el síndrome de Deredanlos Deredanlos perdón recuerden a Peter Languila ¿sale? y tenemos tres tipos de movimiento el movimiento activo que es el que hace el paciente sin ayuda del examinador el pasivo es el que hace el examinador sin la ayuda del paciente todo eso ustedes ya lo conocen y el activo asistido donde el examinador provee asistencia manual para guiar el movimiento ¿sí? pero de ninguna manera lo fuerza o bueno de ninguna manera fuerza el movimiento también tenemos un arco de movimiento patológico que es cuando se da un movimiento donde no se debería de mover el cuerpo por ejemplo pues una fractura una fractura es cuando el hueso pierde su continuidad y se mueve donde no se debería de mover una fractura que no pega de manera adecuada va a dar una pseudoartosis que va a seguir moviéndose en esa parte del cuerpo ¿sí? y en las articulaciones que sí se mueven pero que no tienen una buena estabilidad ya sea porque sus ligamentos o tendones y los músculos que la estabilizan no están haciendo su trabajo entonces tenemos movimientos anormales en articulaciones por ejemplo en la rodilla si se mueve mucho hacia adelante se llaman cajones y si se mueven hacia los lados se llaman bostezos luego los van a ver aquí tenemos fíjense bien una fractura una pseudoartrosis y aquí vemos este es un bostezo aquí se rompió el ligamento colateral interno aquí está roto entonces el fémur se mueve de manera normal sobre la tibia abriéndose eso es a lo que me refería con los cajones y bueno cuando se pierde el arco de movimiento puede ser por causas congénitas y adquiridas todo eso ya lo vimos esto se le llama anquilópolis y cuando esa pérdida del arco de movimiento se da por una razón médica donde se buscó intencionadamente perder esa movilidad se le llama artrodesis por ejemplo aquí tenemos una artrodesis de rodilla donde el fémur y la tibia forman un solo hueso y se pierde la movilidad de la rodilla ese video ya lo vimos también eso ahora como no me voy a meter mucho en esto porque eso no me toca a mi pero vamos a hablar como se contrae el músculo ¿sale? si ahora vamos a hablar de la unidad motora la unidad motora dice la definición es la unidad estructural y funcional formada por una motoneurona alfa y las fibras musculares esqueléticas que inervan dice que cada motoneurona inerva a 150 fibras musculares en promedio ok vamos desde el principio ¿sí? este es un pedazo de la medula espinal que la tenemos en la columna ¿vale? entonces en el asta anterior de la medula recuerden que la medula tiene aquí una forma de H ¿la ven? esta tiene forma de H en el asta anterior tenemos estas madrecitas que tenemos aquí son aquí tenemos las motoneuronas ¿sí? las motoneuronas alfa o de segundo orden ¿sí? donde estas motoneuronas se comunican directamente con las motoneuronas centrales o sea que están en la maceta en el cerebro entonces esta motoneurona saca ciento inerva a 150 fibras musculares por el nervio raquillo que luego forma los plexos el plexo braquial cervical el plexo lumbar o sacro y termina inervando a 150 unidades motoras imagínense esto yo en mi cerebro digo quiero darle una patada a mi hermano que no tengo hermanos porque me se puso mis zapatos se puso mis tenis favoritos entonces yo veo a mi hermano veo que está agachado juntando algo y digo de aquí soy vamos a ver un buen patadón en el en el trasero al al carnal por ponerse estos tenis entonces mi cerebro mis motoneuronas alfas dicen ok entonces yo le voy a hablar a tales y tales motoneuronas que están en la columna lumbar para que activen los músculos del cuadríceps y del tibial anterior y del y del psoasiliaco para que se genere un movimiento de este escalonado que termine en una patada para para que sienta este bien bonito mi hermano cuando le de la patada en el mero en el mero uyuyuyui lo voy a entender entonces así es como funciona el cerebro tenemos una motoneurona alfa perdón una motoneurona en el cerebro que se comunica con las motoneuronas alfa que están en la médula espinal y ellas ya se van a comunicar con las fibras musculares adecuadas para hacer los movimientos que uno necesite y aquí estamos viendo cómo llega ese axón a cada fibra muscular así como llega a esta cada motoneurona llega a 150 fibras musculares entonces para mover un músculo que se llama cuadríceps que es un músculo muy grande imagínense cuántas motoneuronas alfa se necesitan que estén en la médula en la columna lumbar ¿me doy a entender? entonces tenemos motoneuronas pequeñitas tenemos motoneuronas medianas y tenemos motoneuronas grandes ¿sí? entonces estas las motoneuronas pequeñitas inervan a pocas fibras musculares las medianas inervan a músculos inervan perdón a músculos no muy grandes y motoneuronas grandes inervan a muchas fibras musculares ¿sí? y esto nos hace que tengamos las motoneuronas pequeñas especialicen en movimientos complejos en movimientos finos por ejemplo las motoneuronas que les controlan los dedos los movimientos de los dedos y de la mano son motoneuronas que inervan a pocas hirras musculares porque si pueden tener mayor control de estas fibras imagínense como un este un pastor que tiene 30 ovejas y otro pastor que tiene 250 ovejas ¿quién va a controlar mejor a sus ovejas al pasarlas por el bosque? pues el que tiene menos ovejas porque tiene que controlar a menos ovejas que el que tiene 250 que más de algunas se le va a ir para algún otro lado así funcionan las motoneuronas ¿estamos de acuerdo? ahora ya esto ya se los dije que están en el aso anterior de la médula espinal y en los núcleos motores también de los pares croniales tenemos estas motoneuronas y controlan los músculos esqueléticos ¿sí? ¿cómo funciona esto? la motoneurona genera una sola este un solo potencial de acción y esa potencial que genera la motoneurona desde la columna es el que hace que se activen todas las fibras musculares que hay nervios o sea la motoneurona no puede decir yo solo voy a activar a la mitad de mis fibras o sea se activan todas o ninguna entonces es cuestión del cerebro a nivel del sistema nervioso central ver y analizar qué motoneuronas va a activar en la columna para que se genere el movimiento que uno desea entonces por eso hay motoneuronas pequeñas medianas y grandes que pueden controlar a muchas o a pocas fibras musculares pero en promedio todas se inervan a 150 aunque habrá unas que inerven a menos y otras que inerven a más fibras musculares ahora ¿cómo puede tu cerebro controlar la fuerza? ¿sí? muy sencillo lo hace por dos 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 tipos de 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 formas primero reclutamiento ordenado o sea el principio del tamaño primero empieza a inervar a las neuronas a las motoneuronas que tienen menos fibras musculares a las más pequeñas y luego va activando las motoneuronas más grandes para que si se vaya activando la fuerza muscular de manera paulatina hasta que sea la necesaria de lo contrario si yo quisiera caminar o agarrar un objeto delicado con mi mano pues lo aplastaría porque no tendría cómo controlar la fuerza muscular si se activan todas las motoneuronas a lo loco al mismo tiempo si y también se puede controlar la fuerza muscular debido a la frecuencia de descarga digamos como cuando les dan nunca les han dado toques en la plaza o así que al momento de que hay mayor tensión le va subiendo el don a la a la corriente eléctrica entonces se te va contrayendo cada vez más fuerte el músculo así funciona entonces tu cerebro manda más señal le va subiendo el voltaje para que la motoneurona se despolarice mucho más rápido y se vaya también aumentando la fuerza muscular ¿estamos de acuerdo? entonces se van primero reclutando este por las neuronas las motoneuronas más pequeñas que endevan primero a fibras musculares tipo 1 luego las fibras musculares tipo 2B 2A perdón y luego al último las tipo 2B y así se va también aumentando la fuerza de este la fuerza de contracción por ejemplo cuando uno de acuerdo a este principio de tamaño cuando uno está de pie primero se activan las motoneuronas más pequeñitas ¿sí? y ya al momento que uno va caminando se activan motoneuronas cada vez un poquito más grandes y así cuando uno va corriendo o brincando se activan las motoneuronas las más gigantes para tener la fuerza muscular más grande que se pueda tener y de acuerdo a la frecuencia de descarga es de acuerdo al número de pulsos de potenciales de acción que dé al aumentar la frecuencia de descarga se va aumentando la fuerza resultante por el método de sumación hasta que llegue al límite máximo que es una contracción sostenida del músculo que se llama contracción tetánica donde ya se queda el músculo totalmente contraído no se puede relajar ahora ¿cómo se controla también esto? recuerden que tenemos un sistema nervioso autónomo que te controla la respiración el movimiento intestinal todo ese tipo de cuestiones y tenemos un sistema muscular y un sistema nervioso central que es voluntario todo esto se controla en varios niveles hay libros que hablan de este tipo de control muscular donde tenemos la corteza cerebral los ganglios basales el cerebelo el tronco cerebral y la médula espinal para controlar el movimiento voluntario ¿sí? este aquí estamos viendo como en la corteza cerebral se deciden los movimientos voluntarios donde tenemos el área 4 de Brogman que es la corteza motora primaria y en el área 6 donde tenemos la corteza promotora y el área motora suplementaria sobre todo estas son áreas 4 y 6 que nos dan este los movimientos voluntarios ¿sí? y aquí fíjense bien aquí tenemos las motoneuronas ¿sí? las motoneuronas centrales fíjense bien todas las motoneuronas que se ocupan para controlar el pulgar y los dedos de la mano vean sobre todo las que se ocupan para controlar el pulgar vean las que se ocupan para controlar los músculos de las de la cara de la boca de la lengua si se fijan son un chingo de motoneuronas pero pequeñitas que controlan a pocas fibras musculares ¿pero por qué? porque se requiere mayor este mayor mayor control este un mayor control voluntario una mayor fineza una mayor exactitud en los movimientos y para lograr esa exactitud se necesita que sean este motoneuronas pequeñitas que inhiben a pocos músculos pero que lo hagan bien bien finito este para evitar errores y vean por ejemplo lo que se ocupa para controlar cadera rodilla y tubillo pues nada que ver con el tamaño con el número de motoneuronas que se necesitan y el tamaño de la corteza cerebral que ocupan las motoneuronas para controlar el rostro y las manos ¿estamos de acuerdo? este los ganglios basales su función a grandes es controlar el movimiento el mantenimiento perdón de las posturas el equilibrio las actividades rítmicas y los movimientos aprendidos pues aquí hay un buen bailarín tiene que tener unos buenos ganglios basales porque pues yo creo que yo no tengo ganglios basales porque no puedo coordinarme para nada bien pero bueno ¿sí? el cerebelo el cerebelo es un área muy importante para controlar el movimiento la intensidad de la actividad muscular para ayudar a refinar el movimiento ¿sí? el cerebelo nos controla mucho sobre todo el equilibrio ¿sí? nos ayuda a estabilizar la postura y coordinar la marcha este también todos los movimientos voluntarios y los movimientos oculares de la cabeza y también nos ayuda a la planificación motora por ejemplo para hacer representaciones ensayos mentales y la estimación de errores está el momento de hacer la contracción muscular en los niños chiquitos en los bebés siempre le dicen a las mamás vigile que no se ponga muy amarillo por eso se le llama ictericia es normal en los niños sobre todo en los niños lactantes que le dan seno materno que se pongan amarillitos a los 15 días porque su cuerpecito no es capaz de metabolizar todas las bilirubinas y estas se van a la piel pero en niños prematuros que tienen algún compromiso en su higadito o de manera orgánica ellos puede que tengan un nivel de bilirubina más alto y que no solamente se manifieste en la piel sino que se vaya también hasta el cerebro y te afecte y esta bilirubina es tóxica es como ácido entonces llega al cerebelo y lo daña y son los niños con parálisis cerebral disinética que tienen movimientos todos descoordinados ellos quieren tomar algo que esté enfrente y su brazo se mueve a ese lado totalmente contrario y de manera descontrolada luego tenemos el tronco cerebral en el tronco cerebral es donde pasan muchas aferencias de la corteza de los núcleos subcorticales y de aquí pasa toda la información hacia la médula a través de los fascículos descendientes y esto nos ayuda a controlar la postura y los movimientos de la cabeza y de los ojos y pues la médula espinal es la bio común del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico posee el control más específico e integra diferentes reflejos espinales simples y complejos luego vamos a ver ese tipo de reflejos pero por ejemplo aquí tenemos las motoneuronas cómo se van dividiendo esto es un corte a nivel de la médula espinal cervical a nivel del cuello donde vean en el hasta anterior donde tenemos los músculos las motoneuronas que se encargan de cada tipo de los músculos ahora tienen que tener en cuenta que toda actividad muscular depende del sistema nervioso para gobernar al músculo esquelético así podemos hablar mientras manejamos una herramienta conducimos sin pensar en los detalles del movimiento ya que los procesos conscientes no son necesarios o sea podemos hacer nunca les ha pasado por ejemplo que van manejando si los que ya manejan iban pensando en otra cosa y de repente estaban en un punto y no se dieron cuenta cómo llegaron ya hasta el otro punto ya casi están llegando a su casa este por eso es tan grandioso nuestro cerebro ¿sí? nuestro cerebro todo el tiempo está controlando más de 750 músculos en todo momento y tenemos músculos extensores antigravitatorios músculos flexores axiales proximales y distales como ya los conocen ahora la actividad motora no se debe de analizar por separado de los procesos sensoriales o sea de lo sensitivo por ejemplo el querer tomar un vaso de agua primero ocupas tu sentido de la vista para ver dónde está entonces tu cerebro se va dando cuenta dónde está el vaso y va haciendo los y tu cerebelo y tus glándulos basales este se van coordinando para que puedas hacer el movimiento exacto de tomar el vaso y llevártelo a la boca ¿sí? y cuando tú tomas el vaso te das cuenta de que ya lo sujetaste con la suficientemente fuerza para que no se te caiga pero para que tampoco lo vayas a romper o se te vaya a resbalar entonces todo esto es un elaborado y muy complicado plan de trabajo que hace tu cerebro en coordinación con toda la médula espinal las motoneurbanas y todo eso para este para poder tomar un vaso de agua ¿sale? ¿cómo se regeneran las fibras musculares? bueno ¿las fibras musculares se regeneran? pues sí pero a grandes rasgos es muy poco lo que se regeneran y un músculo dañado ya no se va a recuperar por más fisioterapia y más taping que le pongas y bueno ya no los quiero aburrir mucho ya también ya me cansé vamos a ver los efectos del ejercicio regular si tú haces ejercicio de manera regular vas a tener una mejor en el tono muscular la postura la función cardíaca y pulmonar y mejor aspecto y sensación ¿sí? el músculo puede responder a la actividad por medio de la hipertrofia o sea se engorda el músculo para poder generar mayor fuerza si así lo se requiere por ejemplo se hace más con ejercicios isométicos por ejemplo levantamiento de pesas y también puede responder por medio de la hiperplasia donde aumenta el número de fibras musculares este que aumenta muy poco pero se puede se puede no sé si preservar o facilitar más bien sería el término facilitar la creación de algunas pocas nuevas fibras musculares cuando se hacen ejercicios de resistencia ejercicio aeróbico por ejemplo ejercicios isotónicos como correr o andar en bicicleta ¿sí? hiperplasia que aumenta el número de células antes de tener cuatro ahora tenías ahora ya tienes seis y la falta de ejercicio pues que va a ocasionar pues una este el músculo se hace más pequeño se hace atrófico y si eso dura mucho tiempo algunas fibras musculares son destruidas ¿sí? también los músculos inmovilizados y aquí viene cómo se hace la contracción muscular pero no me habla la ley bueno miren bueno eso ustedes ya lo vieron en su clase de fisiología yo que les voy a platicar ya deben saber más que yo bueno se cuidan mucho los quiero mucho no se quieren los quiero mucho poquito se cuidan mucho cuídense mucho eso sí por favor nos vemos pronto bye